Les decía que tengo mucho gusto en darle los buenos días y la bienvenida a las colegas que vienen del exterior, que de alguna manera es nuestro mismo nido en muchos casos, y también a las de nuestro país. Las del exterior, por suerte, decía, no conocen mi voz de verdad, entonces esta gripe va a pasar desapercibida. La jornada, de alguna manera, nos convoca a reflexionar sobre este día dedicado a la libertad de expresión, consagrado por Naciones Unidas en el año 1993, justamente a instancias de UNESCO. De alguna manera, yo diría que en los colectivos de periodistas comprometidos con este trabajo es un tema de reflexión casi cotidiano y de cuestionamiento cotidiano y de discusión y de pelea. Pero en todo caso, muchos tenemos la convicción de que los discernimientos éticos que debemos hacer a diario a la hora de tomar decisiones sobre lo que hacemos con la información que tenemos, con la información que conseguimos o con la que tenemos que salir a conseguir, como todos los discernimientos éticos, siempre termina siendo en soledad. Yo tengo esa percepción que de pronto la podemos también discutir en relación incluso a todo esto que tiene que ver con las amenazas a la libertad de expresión. En definitiva, más allá de todo y de las conversaciones y de los consejos y de los asesoramientos y de la formación académica y teórica que podamos tener, siempre los discernimientos éticos terminan siendo en soledad, uno y su conciencia. Entonces, partiendo de esa base, es que este tema es por demás desafiante para todas y cada una de las que estamos aquí y también hay compañeros varones. Vamos a estar con este título tan desafiante que parece increíble que lo tengamos que tratar en la era de la interconectividad, que es el rol del periodismo en contextos de desinformación. Uno se pregunta cuáles son los contextos de desinformación en un mundo, por lo menos en el mundo occidental, donde hay una gran capacidad de llegada a la información, de comunicación, de manejo de la tecnología y de las redes de información. Pero en realidad el tema está más vigente que nunca precisamente por eso, aunque parezca paradójico. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero era peor antes, que no había información ni acceso a la información. Ese también es un tema de discusión, porque en realidad es muy bueno que la gente tenga acceso a la información y a las redes de información. El tema es si tiene la preparación para tener el manejo y el discernimiento crítico adecuado de esos temas. En definitiva, yo creo que el rol del periodismo tiene hoy más vigencia que nunca y está muy lejos de estar en riesgos de extinción en la medida en que precisamente se maneja con los criterios necesarios que determinen que a la hora de la verdad y a la hora de creer lo que se está leyendo. El medio y las personas y los periodistas son figuras muy importantes. Entonces, vamos a escuchar a dos personas que vienen del exterior, que trabajan estos temas, que han trabajado en temas de investigación con distintos niveles de riesgo, con riesgo de vida, con riesgo de vida sin duda, con pérdidas muy dolorosas también por el camino, en esto que tiene que ver con buscar la verdad, buscar la información, no buscar la primicia, no buscar la noticia, buscar la verdad y buscar la información, porque en realidad las noticias se conocen, lo importante es buscar la verdad. Entonces, vamos a estarle dando la bienvenida a Mariana Carvajal, que viene de Argentina, es licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, escribe en Página 12, es una periodista de referencia en temas de género en Argentina, espionera en abordar temáticas que estaban de alguna forma ocultas en los medios, como puede ser la violencia machista, hasta los términos, es casi una novedad cuando uno escucha la palabra violencia machista, vinculada a temas que son de violencia machista, pero ustedes saben que antes se llamaban de otra manera y todavía a mucha gente le resulta chocante cuando decimos en televisión que fue violencia machista lo que se ejerció allí. Mariana Carvajal ha publicado varios libros sobre estos temas, libros sobre el aborto, ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo en prensa y televisión sobre los derechos de las mujeres, fue impulsora del movimiento Ni Una Menos y forma parte de la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, es docente y dicta cursos y talleres sobre periodismo con enfoque de género y derechos. Esta información biográfica fue parcialmente tomada de su recientemente publicado libro Yo te creo, hermana, que fue editado por Aguilar. Y más allá está María Jimena Tuzán, que es periodista, viene de Colombia, es también politóloga en importantes medios colombianos, empezó a trabajar en El Espectador a los 16 años, una especie de hallazgo adolescente, ella me decía ayer que al principio escribía muy mal, pero quién sabe si escribía tan mal cuando la dirección de El Espectador la eligió para publicar su primera columna. Pero en todo caso hizo un aprendizaje al lado de figuras muy, muy importantes del periodismo latinoamericano y mundial, como es el caso de Guillermo Cano, el director de El Espectador. Trabajó en diarios como El Espectador, El Tiempo, la revista Semana y el programa de debate político Semana en Vivo, que conduce y dirige y también escribe para medios internacionales. Ha investigado a fondo las mafias del narcotráfico y los paramilitares. Los paramilitares mataron a su hermana Silvia, también periodista, en el año 1990 en el Magdalena Medio. Ha publicado varios libros de investigación, el último sobre el expresidente colombiano titulado Santos, Paradoja de la Paz y del Poder. Sobrevivió a secuestros y atentados varios, pero continúa siendo el periodismo en el que cree y por ello recibió varios reconocimientos. Ayer me decía María Jimena que en esos tiempos los periodistas en Colombia no podían hacer periodismo, que en tiempos de guerra los periodistas no hacen periodismo, sobreviven. Recién después pudo empezar a hacer periodismo. Me va a gustar que esa historia, además del tema, del debate, también la cuente, porque esas experiencias personales que son lejanas a nosotros porque afortunadamente no hemos tenido que estar en ese fuego cruzado del narcotráfico, los paramilitares, la FARC, el ERP. Los militares sí, pero en todo caso ese fuego cruzado que hacía imposible saber quién estaba atrás de cada acción de amenaza que tenían ustedes, nos parece interesante conocerlo. Pero comenzamos escuchando a Mariana Carvajal a propósito del tema que nos convoca, que es el ejercicio del periodismo en tiempos o en contextos de desinformación. Bueno, vuelta. Buenos días. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Buenos días a todas, a todos, a todes. Y gracias a Cotidiano, especialmente a Lilian, por esta invitación, por permitirme participar. Bueno, para mí es un gran placer compartir con María Jimena Duzán. Por supuesto, uno se siente fuera de foco con la historia que ella trae detrás. Nosotras en Argentina, en este contexto, no estamos en riesgo de muerte, llevando adelante nuestra profesión. En todo caso, somos sobrevivientes de una profesión que yo creo que sí, no sé si está en riesgo de extinción, pero sí nuestros puestos de trabajo están en grave riesgo de continuidad y eso sí atenta contra la libertad de expresión. Pero por eso hago la diferencia, porque la historia personal de María Jimena me conmueve profundamente, pero está muy lejos de que nuestra vida corra riesgo hoy en Argentina por llevar adelante el ejercicio de esta profesión que amamos tanto. Me propuse, cuando me plantearon participar de este panel, de alguna forma traer un rápido diagnóstico de algunos aspectos que veo problemáticos, para después lo interesante es el intercambio, sobre todo en este mosaico de países y de geografías que tenemos representados en este salón. Venimos trabajando, muchas de las que estamos acá hoy presentes, por una comunicación no sexista, por mayor presencia de mujeres en los medios de comunicación adelante y detrás. Y lo que vemos, sin embargo, es que todavía hace falta otra mirada. Las mujeres aparecemos como sujetos de la noticia en un porcentaje notablemente inferior al de los hombres. Este es el relevamiento que hace la UAC. Esperamos que el año, con mucha ansiedad, que el año próximo van a ser para ver si estos porcentajes han cambiado. Paso un aviso para las amigas que siempre llevan adelante este proyecto, que están buscando fondos para poder concretarlo. Así que en la página se agradecen las donaciones. Sabemos que el proyecto Monitoreo Global de Medios es fundamental para ver esta mirada de género. La desigualdad en las noticias nos ponen en el lugar a nivel mundial, que solo somos sujetas de la noticia en un 24% de los casos. Es decir, siendo la mitad de la población, todavía existe esta gran brecha salarial. Invito a cualquiera que tenga acceso a internet, que mire rápidamente el portal de noticias sobre el cual se informa alguno de los que suelen visitar y va a ver pasando rápidamente con el dedo, que en general las noticias tienen como sujetos de esas noticias varones. Lo vemos en las fotos muy rápidamente. Pero también hace falta otra mirada. Este es un recorte de Argentina. Estamos un poquito mejor que el nivel mundial, de acuerdo al último relevamiento. Tal vez por el activismo que venimos haciendo hace más de 10 años, que tenemos periodistas con este objetivo, militando en nuestras redacciones, en los medios en los que trabajamos, que aparezca no solo la perspectiva de género, sino que los temas sobre los cuales la agenda, especialmente del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, sea noticia central. Hoy, afortunadamente, a partir de lo que ha sido este reflorecimiento, los feminismos en Argentina, después del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, ha logrado tal vez un cambio. Ojalá se vea en el relevamiento, pero es esta idea de que pasamos de los márgenes, la información que nosotras veníamos siguiendo, tal vez en soledad, la escribíamos hace 20 años, pasó de los márgenes a la centralidad de las páginas de los diarios. La violencia machista, los femicidios, los feminicidios, las consecuencias de la clandestinidad del aborto en el contexto de Argentina, bueno, pasaron a la centralidad de la noticia. Después podemos discutir de qué forma, de qué forma se informan sobre estos temas. Sin embargo, la mayoría de quienes producen, las voces que generan esas informaciones siguen siendo mayoritariamente masculinas. Esta idea de, bueno, quienes hacen los medios, los medios siguen siendo desde esa mirada mayoritariamente masculina. Cuando vemos la propiedad de los medios, no hay ninguna mujer que sea accionista mayoritaria o detente el control efectivo en las sociedades propietarias de los principales medios de comunicación en la Argentina. Esto es un relevamiento muy reciente de la estructura de propiedad de 52 medios pertenecientes a 22 compañías o grupos, entre ellos los más vistos en materia informativa. Digo también que hace falta otra mirada. Decía quienes producen la noticia, solo el 15% de las periodistas son mujeres las que firman sus notas en los diarios en Argentina contra un 85% de hombres. Las secciones en las que menos aparecen, a pesar de que han en estos últimos años tenido lugar, tienen lugar mayor cantidad de mujeres en las secciones de política, economía está absolutamente raliada. Muy pocas mujeres periodistas hacen economía. Acá traje algunas publicidades de los principales medios, donde el mensplaining está a full porque son ellos los que nos explican la realidad en los horarios centrales, en las páginas de los diarios de la política. Y el otro tema es el tema de sacar a las mujeres de la invisibilidad. Las principales voces expertas siguen siendo masculinas. En este caso, este es un personaje mediático, Javier Milay, que es economista. La voz del especialista sigue siendo masculina y la voz de la calle, ¿no? La mujer que le preguntan, bueno, nosotros con la inflación estamos al tope, ¿no? ¿Cuánto aumentó el precio del tomate, la verdura? Esa es la voz de la cercanía, de lo doméstico. Esa es la voz de las mujeres. Fíjense este relevamiento. Ustedes saben que vivimos en la Argentina una grave crisis económica, sobre todo en el último año, profundizada, con lo cual el tema de economía es tema cotidiano en los medios de comunicación. Este es un relevamiento que se hizo entre el 28 de diciembre del 2017 y septiembre del año pasado. Los economistas consultados, de acuerdo a este relevamiento, son cerca de 20 los más consultados. Fíjense la cantidad de entrevistas, que era este personaje que les mostraba antes, Milley, es el que encabeza la lista. Y en este listado no hay ni una mujer. Yo me confundí porque pensé que Nadine era una mujer cuando leí la lista. Después lo googleé y no, resulta que también es un varón a pesar de que el nombre pudiera confundirnos. Es decir, ninguna economista mujer y ninguna economista feminista, podríamos decir también, aparece en los horarios centrales hablando de economía y después hablemos del perfil de los economistas, porque es un perfil de economista neoliberal. No hay la mayoría de los que aparecen en los primeros puestos. Es decir, la construcción del relato, del relato económico, en contextos como el que estamos viviendo en Argentina, se va armando con estas voces. Otro de los aspectos tiene que ver con cómo aparecemos en los medios de comunicación. Esta es una captura de pantalla de los portales de noticias más visitados en Latinoamérica, Infobae, de Argentina. Y bueno, ahí claramente en este recorte, que es una captura de pantalla, hay como una síntesis muy brutal. Aparecemos como víctimas o desnudas, básicamente. Y a los hombres se les sigue preguntando por su expertiz. En este caso es un actor muy reconocido en Argentina, Julio Chávez, y ahí vemos como en la misma página de espectáculos para qué se las consulta o para qué son protagonistas las mujeres en esta sección. Otro tema interesante, esto es una nota de la semana pasada que nos generó mucha conmoción en Argentina. y tiene que ver con la manipulación a la que tenemos que... ¿Cuánto tiempo nos ha costado explicar lo que es la violencia? Se hablaba de violencia doméstica, hablamos de violencia de género, violencia machista, le pusimos nombre. Conseguimos salir de esos lugares marginales para hablar de esta problemática tan compleja que nos desangra en nuestros países. En Argentina, cada 23 horas, cada 30 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y no logramos que se reduzcan estas frecuencias. Y uno de los diarios, uno podría decir serios, la semana pasada, para promocionar una nota que hablaba sobre el trágico submundo de las denuncias falsas de violencia doméstica. En Facebook puso este subtítulo, la nota, el título dice, ustedes lo pueden ver ahí, le pidió a una amiga y a su novio que le golpearan para culpar a su expareja. La nota es extensa, muy larga. Empieza sin darnos cuenta de quién está hablando en primera persona, nombra a una abogada que no tiene nombre y así va argumentando, contando esta historia, la historia de una chica que le había pedido a su novio, a su amiga y al novio que le pegaran para ir a denunciar a su ex despechada. Era una nota de la BBC, nunca se nombraba que no ocurría en Argentina este caso, hasta que finalmente nos enteramos con un asterisco, eran trampas, trampas en el relato, trampas con mucha intencionalidad de manipular la información, porque finalmente se llegaba a este subtítulo, extremadamente inusuales. Al hablar de denuncias falsas de violencia doméstica, expertos y policías de diferentes países consultados por BBC Mundo son enfáticos, son excepcionales, extremadamente inusuales y en términos numéricos son ínfimas, sobre todo si se compara con los casos reales, bla, 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 que afectan a miles de mujeres. Es decir, era la no noticia, porque el caso ni siquiera estaba documentado, pero en una extensa nota promovida por un diario serio, como puede ser La Nación, abona esta idea, este mito de las mujeres mentirosas, deslegitima la palabra en un contexto en Argentina donde el movimiento Ni Una Menos, a fin de año tuvimos a partir de la denuncia de una actriz contra un actor muy conocido, se generó un acontecimiento que va a quedar en la historia con el hashtag mirá cómo nos ponemos, que generó una catarata de mujeres que empezaron a contar sus historias de abusos, de acosos, silenciadas durante años y poniéndolas en palabras y este tipo de información lo que viene justamente a dar como una puñalada fuerte al corazón de lo que venimos tratando de informar con claridad en torno a la problemática compleja de la violencia machista. Como un ejemplo lo traigo, no es el único. Otro de los aspectos tiene que ver con cómo nos enfrentamos a este tipo de discursos. Este año en Argentina tuvimos un caso muy conmovedor, seguramente se habrán enterado porque trascendió las fronteras por lo doloroso y tremendo el caso de una niña de 11 años, Lucía, que en una provincia del norte argentino, abusada, como tantas otras niñas, por un adulto cercano a la familia, la pareja de la abuela, quedó embarazada a los 11 años y cuando la mamá de un sector muy vulnerable fue a pedir el aborto legal que le corresponde en esos casos empezó a sufrir una serie de obstáculos arbitrarios, ilegales, de parte del propio sistema de salud de la provincia. Al punto que ayer, antes de ayer, se conocieron declaraciones directas de la mamá que todavía no había hablado donde daba cuenta que el secretario de salud le había ofrecido chapas a arreglarle la casa si continuaba con el embarazo, le había dicho que esperara hasta los 7 meses que la ponían en un hotel y cuando la niña decía quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro, lo dijo con sus palabras en Cámara Gessel cuando declaró, cuando la mamá acompañó ese deseo de abortar, el señor que le había mandado, la mamá dice me deschaparon, le sacaron las chapas del techo para arreglárselo supuestamente nunca más volvieron y a la niña le suministraron medicamentos para para madurar los pulmones de ese bebé que pretendían que continuara como una incubadora hasta hacerlo nacer. Finalmente se interrumpió ese embarazo, el caso tuvo mucha repercusión en los medios, llegó a la etapa de diarios The Guardian, New York Times, etcétera, y el diario La Nación que tiene una posición claramente antiderechos, poco tiempo después sacó este editorial, niñas madres con mayúscula, haciendo una alabanza de las niñas violadas que en contextos que sabemos muchas veces es de extrema vulnerabilidad y con poco acceso a la información de la posibilidad de interrumpir un embarazo y después los obstáculos que encuentran dentro de los sistemas de salud decidían continuar con esos embarazos. Y esto sí generó mucha reacción en las redes sociales sobre todo y sobre todo de periodistas, incluso lo interesante es que la propia redacción del diario La Nación salió a cuestionar el contenido, acá les comparto la foto que postearon justamente niñas no madres que fue uno de los hashtags que se impuso ese día en las redes sociales. Es decir, hay periodistas que trabajan en medios que tienen que en esto como en otros temas combatir, luchar contra estas líneas editoriales que atentan claramente contra nuestros derechos y los derechos de la infancia. Otro tema, sé que esto se va a desarrollar por la tarde así que voy a ir más rápido que tiene que ver con los ciberataques hacia profesionales de la información y especialmente que nos afectan a las mujeres. Hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de comunicarnos de otra forma con nuestras audiencias, con el público, pero también nos dejan más expuestas y vulnerables al ataque de los trolls y de tantos otros que con tanta facilidad pueden descalificarnos, atacarnos, etcétera, etcétera. Como sé que por la tarde se va a presentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Libertad de Expresión, esto lo paso más rápido. Pero acá traje también en el marco del debate lo que ha sido el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, donde las periodistas feministas tuvimos un rol fundamental en el acompañamiento del debate, en contrarrestar los argumentos y la desinformación, las fake news que promovían los grupos y los sectores antiderechos y periodistas abanderados con los sectores antiderechos, nos han pasado estas cosas. Traje este ejemplo por ahí autorreferencial solo para mostrar que estamos expuestas a este tipo después de publicar algunas notas sobre una provincia del norte argentino dando cuenta de las consecuencias de la falta de políticas públicas, del acceso a los abortos seguros. Bueno, sufrí una campaña de desprestigio dentro de los medios de La Rioja, que es esta provincia, donde en los distintos medios, y ahí hay una trampa porque los medios que me tildaban como mentirosa, porque me adjudicaban cosas que no había dicho, o sea, esa era como la trampa. No había muertes por abortos en esa provincia, yo nunca había hablado de muertes por abortos, sino de la cantidad de mujeres jóvenes o adolescentes, la cantidad de embarazos adolescentes, la falta de políticas públicas para garantizar los abortos seguros, la morbilidad por abortos incompletos, muy grave, muy alta, etcétera, etcétera. Y es muy difícil salir a contrarrestar en esos lugares donde la publicidad oficial, en una provincia antiderechos, porque sus senadores y sus diputados todos votaron en contra de la legalización dentro del debate en el Congreso, poder quebrar esos mensajes que te descalifican. Finalmente, por supuesto, una tiene acceso a los medios nacionales, donde en mi caso me desempeño, pero en los medios locales es muy difícil salir de esta trampa de desinformación. Otro tema que a mí me preocupa, porque lo he hablado con colegas, es el tema cuando informamos sobre el abuso sexual en la infancia. Los casos de abuso sexual en la infancia que cada vez salen más a partir de un contexto de una escucha más empática frente a estos temas en Argentina. Hay muchos casos de mamás, las madres cuidadoras que acompañan a estas niñas o a estos niños en sus denuncias en la justicia y periodistas que nos hacemos eco. Y hay varias periodistas que han sufrido denuncias o intimidaciones por mail o cartas documento, con la amenaza de hacer una demanda por injurias. En este caso es una colega Giselle Sousa que en este momento está viviendo esta situación. Ha recibido ya carta documento cuando ella dio cuenta de una historia donde había una joven que denunciaba a su padre por haberla abusado sexualmente durante 12 años y todo lo que ella decía estaba entrecomillado finalmente. Uno dice, bueno, tenemos recursos presuntos, los potenciales, pero aún sin haberlo nombrado porque nunca ponía el nombre y el apellido de este sujeto, aún así estás viviendo esta situación y depende del medio también estas situaciones se viven en soledad, porque la propia precarización laboral favorece que a veces no haya ni un abogado o una abogada que ponga la cara por vos en estos contextos y por el otro lado lo que genera este amedrentamiento es que nos corramos de los temas. Conozco varias periodistas que seguían esta agenda y han decidido no publicar más, pasarle el tema a otros medios, otras colegas que por ahí tengan más respaldo y eso conspira justamente contra la visibilización de esta problemática y muchas veces en la justicia estos casos quedan impunes porque ustedes saben la dificultad para probar cuando hechos que ocurrieron muchos años atrás o quedan impunes por la prescripción o porque el sistema penal nos exige pruebas que a veces son difíciles de demostrar con el paso de los años o porque la justicia sigue siendo misógina y machista y no le da credibilidad a estos relatos. El tema de la fake news por la tarde también o luego hay un panel sobre Brasil que ha sido un tema central en la campaña donde se impuso Bolsonaro pero bueno sabemos que el tema de la fake news nos atraviesa hoy en todo el mundo en este caso traje una que tiene que ver con el encuentro nacional de mujeres que quienes no saben es un acontecimiento que se hace hace 33 años en Argentina una vez al año en el fin de semana del 12 de octubre donde en el último más de 60.000 mujeres y de las disidencias lesbianas travestis y trans que han participado de todo el país y de geografías cercanas también bueno y siempre la prensa trata de descalificar ¿no? el encuentro la participación feminista donde el feminismo se ha instalado en estos últimos años como sujeto político donde está marcando agenda y bueno esta publicación donde se decía bueno se había prendido fuego pero la fake news tenía que ver con que las feministas habían prendido fuego un perro que había muerto instantáneamente ahí ¿no? y esto fue compartido entre 5.000 y 7.000 veces ¿no? tuvieron más de 300 comentarios y mil interacciones y las cuentas que más difundieron esas imágenes sacadas de contexto fueron si se puede y argentinos por la patria digamos que uno intuye que tienen que ver con grupos nacionalistas fascistas y antiderechos ¿no? pero así podemos encontrar durante el debate por el aborto hubo muchas más por ejemplo el gobierno confirmó oficialmente que cuatro vacunas del calendario argentino fueron elaboradas a partir de células de fetos abortados donde por suerte tenemos algunas bueno estos portales como de chequeado de chequeado de noticias pero ¿quién se entera del después? ¿no? estas aparte son informaciones como muy atractivas y rebotan y después el tema de las mentiras que hemos tenido que soportar en el debate incluso dichas por propios periodistas como en este caso recondo que ha sido un periodista militante en contra del derecho al aborto legal seguro y gratuito y se difundían afirmaciones como que la ley iba a permitir el aborto hasta el noveno mes ustedes imagínense digamos no existe el aborto en el noveno mes lo que no establecía era un límite o sea decía hasta las 14 semanas después de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer en caso de violación pero nadie imagina que el aborto va a ser el noveno mes perdón pero bueno hay que explicar salir a explicar y es muy difícil cuando no tenés acceso a los medios cuando quiénes son los que conducen quiénes están al frente de los programas con qué ideología llevan adelante ese tipo de programación y voy terminando rápidamente un tema muy preocupante en Argentina y creo que en la región como dijo Lilian al principio tiene que ver con la alta concentración de medios fíjense esto es muy reciente los cuatro primeros grupos de medios acaparan el 74% de los diarios concentran el 57% de la audiencia de TV abierta y el 53% en radio en la Argentina y la mayoría de estos medios concentrados son oficialistas acompañan al gobierno miren qué difícil lo que ha habido en esta última gestión del presidente Mauricio Macri es una hiper concentración de la industria hubo decretos que favorecieron la expansión sobre todo del grupo Clarín en el sector de las telecomunicaciones con la fusión de cable telecom el grupo Clarín es este gordito que aparece en el medio el que más ha comido en estos años y fíjense que logró digamos su poderío abarca desde la producción de papel o sea tienen una de las empresas más importantes de producción de papel la televisión abierta y por cable la radio AM y FM la conectividad a internet fija y móvil los contenidos web la telefonía fija y la móvil los derechos de exhibición de contenidos de interés público que no lo tiene ningún otro medio en Latinoamérica acá estoy citando a Martín Becerra que es un gran investigador independiente en estos temas y el otro gran problema el desguace de los medios estatales que hemos tenido atrofia de producciones por ejemplo el canal Encuentro Paca Paca el vaciamiento del canal 7 yo trabajé durante 8 años en la televisión pública hay muy poca producción hasta el 2017 el 2017 y hay muy poca producción los noticieros han sido vaciados de contenidos una dejadez de la radio nacional y un agresivo desarme de la agencia Telam que el año pasado sufrió el despido de más de 300 trabajadores y trabajadoras y voy a leer brevemente estuve hablando con algunas colegas de distintos lugares del país también para tener como una radiografía más amplia en relación a esto de la radio nacional una colega que trabaja en otra provincia en la provincia de Santa Rosa me decía lo que pasó o sea la programación local emite únicamente por AM de lunes a viernes de 8 a medianoche solamente en el horario de 8 a 12 del mediodía cuentan con producción y co-conductores a partir del mediodía es uno un periodista o una periodista o un locutor por turno con el operador ya no hay chance de tener producción u otras voces que aporten periodísticamente terminan siendo 12 horas de locución y presentación de canciones distribuidas en 3 personas los días de tormenta no se puede transmitir por internet por orden del director se apaga el switch para evitar que se queme con la tormenta porque obviamente no van a comprar otro sin FM y sin una buena señal de internet perdemos cada vez más audiencia nadie llama al teléfono fijo de la radio ni se comunica por otros medios no sabemos a quién está dirigida hoy la programación la radio ha perdido calidad en el contenido que ofrece y se alejó de los hogares además de haber perdido 4 puestos de trabajo y lo que tiene la concentración de medios es el círculo vicioso porque el que concentra tiene más posibilidades de imponer reglas de juego aprovechar el lobby político captar cada vez más porciones del ingreso y sobre todo la pauta de publicidad privada y oficial que es clave para el mantenimiento de los medios y el último punto y ya voy cerrando es la precarización laboral el cierre de medios los sueldos caídos los despidos y la amenaza de más despidos que estamos viviendo en Argentina como uno de los grandes riesgos hacia la libertad de expresión más de 900 empleos perdidos en 2018 entre despidos directos retiros voluntarios jubilaciones anticipadas solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires alrededor de 3.500 puestos de trabajo perdidos en los últimos 3 años y recientemente hemos tenido 65 despidos en este gran gordito que es el medio Clarín también y voy cerrando sin dudas la libertad de expresión está en riesgo a partir de todos estos factores que fui enumerando también está en riesgo el pluralismo de los medios en la alta concentración el cierre de voces la independencia de los medios que dependen de la pauta oficial y la seguridad de las y los periodistas en menor medida por supuesto que en otros contextos como estamos viviendo en Latinoamérica ¿cuál es la apuesta? bueno, eso es para discutir ampliamente más y mejor periodismo esa es mi apuesta el punto es ¿es posible en este contexto? ¿cómo lo logramos? cuando tenemos tantísimos trabajos para sobrevivir porque el sueldo no nos alcanza y eso nos quita tiempo para dedicarle con mayor con el gusto y con la dedicación que quisiéramos dedicarle los medios alternativos son una opción de nuevas voces de otras voces ¿cómo subsisten? es la gran pregunta las redes de periodistas feministas sin duda son una apuesta han sido clave en Argentina para el surgimiento del movimiento Ni Una Menos donde fuimos periodistas escritoras comunicadoras las que prendimos esa llama que hoy está tan prendida por las calles argentinas con un feminismo cada vez más joven popular editoras de género en algunos diarios están imponiendo esta figura a veces habrá que ver si no es un pink washing o tiene que ver con realmente una idea de cambiar esa agenda que vemos tan masculinizada hasta aquí llegué la idea es dejar abierto a que pensemos conjuntamente y colectivamente qué pasa en otras geografías y de otra forma cómo salir adelante con estos contextos tan acuciantes frente a nuestro deseo de libertad de expresión y derecho de la información muchas gracias 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 Mariana le damos la palabra ahora a María Jimena Duzán que yo ya se las presenté al comienzo de esta mesa bueno muchísimas gracias por esta invitación que me trajo aquí a Montevideo finalmente yo ya estaba pensando que cada vez que venía a Montevideo nosotros tenemos un dicho en colombiano que es que cada vez que vamos a un sitio y no y no podemos hay como un fucú algo está pasando cada vez que yo venía aquí o me pasó un problema muy grave un accidente un avión casi nos matamos entonces no me volví a meter en el otro avión que iba y no vine a Montevideo y ahora vengo pero muy poco lástima la próxima vez espero llegar pero ha sido una una llegada intensa durado bastantes años tratando de ir a Montevideo y finalmente muchísimas gracias a a Lilian y a todas las esta red impresionante de mujeres yo lo que quería es yo estoy totalmente de acuerdo por decir una cosa yo estoy totalmente de acuerdo con la aproximación que hace Mariana de lo que nos está pasando a nosotros en periodismo frente a los desafíos que hay con una evidente digamos realidad en el sentido que los medios se están transformando yo no diría que los medios se están acabando pero los medios se están transformando y desde luego las periodistas y los que trabajamos consideramos eso un oficio no solo un oficio como decía García Márquez pues también nos tenemos que inventar yo lo que proponía es que paralelo a lo que dice Mariana que es un tema y una realidad que atraviesa también el periodismo hecho desde las trincheras que es lo que nos ha tocado hacer a nosotros es contar un poco y yo creo que sería interesante para ver si logro de alguna manera llegar a donde yo quiero llegar que es cuál es el periodismo que necesita este mundo este mundo y qué significa en el fondo el periodismo cuando después de tantas cosas termina uno sintiendo que ha sobrevivido algo y no sabe qué pero entonces yo diría que yo comencé a hacer periodismo pensando precisamente que era la mejor manera de confrontar a los poderosos de establecer eso tan fácil que se veía la verdad la verdad ahora que se habla de fake news y poco a poco me fui dando cuenta que hay personas hay momentos hay países en donde el periodismo se convierte en casi que una pelea o una batalla por la defensa de los valores democráticos eso es lo que yo aprendí desde que yo entré a hacer periodismo yo pensaba que iba a encontrar la verdad y que esa era mi pelea mi gran cruzada y resulta que lo que me encontré es que me tocó defender unas cosas que yo pensaba que ya nadie las iba a cambiar que es cuáles que eran cuáles la libertad de expresión la libertad a la vida la libertad de decir las cosas que uno debe decir temor a que lo maten la libertad del pluralismo que es una cosa las voces Chimamanda dice unas cosas que yo estoy totalmente de acuerdo ese relato de una sola voz es lo más soprobioso del mundo Chimamanda lo que logra y lo que dice siempre se las aconsejo una literatura que ella hace en la que yo me represento completamente y es que ella habla de un relato no más de la imposición de un relato bueno eso aprendí yo también en el periodismo en el periodismo se nos impuso un relato y ese relato era el que nosotros teníamos que hacerlo ¿por quién? por muchos por los poderosos por los que estaban detrás por los que estaban de frente y eso también nos cambió ¿qué aprendí? que cuando uno le toca trabajar y hacer García Márquez siempre decía que para hacer periodismo uno le tocaba querer este oficio y yo siempre le decía a Gao ¿sabe qué? yo estoy de acuerdo pero yo creo que necesitamos mucho más porque para hacer periodismo en países como Colombia no necesita o sea se necesita ser mucho más o sea tener mucho más conciencia que solo un oficio porque porque los padecimientos fueron muy grandes y eso lo cambia a uno y aprendí eso aprendí a que a que cuando a uno le toca ser casi que corresponsal de guerra en su propio país uno cambia uno se vuelve parte del conflicto uno se vuelve parte del problema diríamoslo así y en ese sentido a mí no me asustan por eso todos estos temas de las fake news yo lo viví además la humanidad los vivió desde hace mucho tiempo Goebbels lo inventó fake news el primer personaje que hemos tenido con fake news lo hizo fue el propio Hitler el fascismo fue el que montó primero el esquema de las fake news pero además escritores como George Orwell lo definieron desde hace mucho tiempo en sus novelas en 1984 por decir uno La Granja decía George Orwell en ese momento que la manipulación de la información era tan impresionante que quienes no se subyugaban a esa manipulación eran casi revolucionarios eso decía George Orwell George Orwell dice en 1984 que hay un mundo que se quiere crear para poner a la derrota como un triunfo y para que la gente diga que dos más dos son cinco eso fue dicho hace mucho tiempo hace muchos años entonces o sea este tema de las fake news yo tengo una percepción completamente distinta creo que tenemos que no es un fenómeno nuevo que es un fenómeno tal vez en el que por primera vez vamos a poder si logramos utilizar bien las redes dominarlo ¿qué pasó en mi país en ese sentido? cuando se hizo el proceso de paz en Colombia eso fue hace unos seis ocho años el presidente Santos decidió hacer un plebiscito en ese entonces el tema de género si era un tema importante en Colombia pero como les digo cuando hay una guerra y eso era lo que yo hablaba con Blanca lo más importante termina siendo la defensa de los valores democráticos entre ellos desde luego la importancia de las minorías de las mujeres pero si les soy sincera ese no era un tema muy importante no era un tema relevante porque no teníamos cómo hacerlo relevante sin embargo curiosamente se volvió relevante por el propio proceso de paz el tema de género empezó a surgir precisamente cuando empezamos a desactivar todos los cánones de la guerra y empezamos a buscar cuál era esa sociedad realmente importante democrática que tenía que salir de ahí y desde luego se descubrió que uno de los factores más oprobiosos de injusticia social que había dejado la guerra era el tratamiento que tenía la mujer sobre todo la mujer cabeza de familia porque en Colombia como muchas partes donde hubo guerras las familias la familia tradicional aquella que le gusta a las sociedades patriarcales pues en mi país no existe no sé si aquí existe en mi país no existe en mi país no existe la familia de mujer y hombre tradicional no existe porque la mayoría de las familias son por la guerra así la mayoría y es un drama y eso sucede en las sociedades que han sido batidas por los conflictos la gran víctima de la mujer ¿qué hizo el acuerdo? el acuerdo hizo una cosa muy interesante fue plantear el tema de género en esa perspectiva diciendo que había que recuperar que había que devolverle toda esa digamos ausencia de ayuda a esa mujer cabeza de familia para restablecerle y darle su condición de ciudadana igual que la que tenía el hombre bueno pues eso fue tomado entre otras por una digamos una interpretación un poco digamos audaz de una frase de Simón de Buar que ustedes deben conocer que hizo uno de los negociadores en La Habana en ese momento que habló de la frase de Simón de Buar que dice que no se nace mujer no se nace nombres bueno esa frase fue tomada casi como la punta de lanza para decir que en el acuerdo de paz había inculcado una cosa que nosotros no teníamos no sabemos qué significaba no teníamos ni idea no estaba en nuestro diccionario que se llamaba ideología de género inmediatamente nos fuimos a buscar qué significaba ideología de género porque no teníamos ni idea qué era ideología de género de verdad no sabíamos y nos dimos cuenta que era una situación totalmente fabricada y que venía pues de la concepción de la sociedad patriarcal que no quería ningún cambio en ninguna nada en temas de género mucho menos en temas digamos de poblaciones LGTBI nos dimos cuenta cuál era la discusión pero no nos pareció que eso fuera importante la verdad se ha dicho se pasó ese tema y se logró ese avance en el acuerdo pues le quiero decir que el acuerdo de paz se fue al plebiscito y se perdió no porque fuera castrochavista como decían por ahí no porque se le hubiera entregado a las FARC el acuerdo ¿saben por qué se perdió? pues porque los estratos 1, 2 y 3 que son los más católicos en Colombia creyeron la mentira de que el acuerdo lo que hacía era irrumpir o implantar el homosexualismo en Colombia y que iba a acabar la familia tradicional esa mentira se volvió verdad y por esa razón se perdió el plebiscito el plebiscito en Colombia imagínense el plebiscito de la paz el acuerdo quedó en este limbo del cual todavía estamos saliendo pero lo interesante es que es que una cosa que aparentemente estoy como Orwell aparentemente fue una derrota fue realmente una apertura una discusión muy interesante ya no nos vuelve a pasar esto ya no nos volvió a pasar esto y de alguna de alguna manera puso el tema y nos volvió una sociedad madura o sea desde ahora estamos trabajando el tema de género en unas dimensiones que nosotros no habíamos podido hacer por ejemplo en Colombia Mitú no ha tenido éxito ¿por qué? porque hasta ahora estamos saliendo de una guerra y eso hay que entender los procesos humanos y las sociedades tienen sus momentos ¿verdad? hay un caso de una periodista dramática de una periodista que logró oiganme esto sin nombrar la persona pero todo el mundo sabía quién era decir que la había violado una persona que su descripción conducía al expresidente Álvaro Uribe lo escribió lo dijo pero no tuvo las agallas porque el Estado no se las dio ni la justicia se las dio para ir a denunciarlo en la fiscalía sin embargo eso no hubiera sido posible hace cinco seis diez años no estamos como Argentina en ese sentido no lo estamos pero yo creo que si hay una nueva digamos atmósfera en la cual ese tema forma parte de nuestras vidas y forma parte del periodismo y forma parte de las mujeres que están haciendo trabajo periodístico qué es lo que realmente ha cambiado y lo que ocurre cuando uno tiene que atravesar todo lo que ha pasado Colombia nosotros qué hemos qué nos ha pasado que primero nos enfrentamos a una guerra absurda que era la guerra del narcotráfico mezclada con paramilitares mezclada con con Farc esa guerra duró 40 50 60 años qué nos pasó a los periodistas que nos convertimos en corresponsales de guerra en nuestro propio país muchos de ellos fueron asesinados en el caso mío cuando yo era demasiado o sea entré a los 16 años en el caso mío ya a los 20 ya mi director había sido asesinado Guillermo Cano fue asesinado en un tacazo por Pablo Escobar pero es que Pablo Escobar no era solo Pablo Escobar venía con todas estas tentáculos que tenía y tiene el narcotráfico en el poder legal con los políticos y los empresarios en fin durante mucho tiempo tratamos de hacer las investigaciones pero todos los la unidad los periodistas que integramos la unidad pues fueron empezaron a amenazarnos empezaron a a intimidarnos hasta que nos pusieron una bomba en el periódico mataron al abogado que investigaba la muerte de Guillermo Cano mataron al ministro de justicia que estaba de alguna manera recogiendo las investigaciones que nosotros hicimos y nuestro gran pecado fue descubrir que Pablo Escobar era un narcotraficante y quienes estaban detrás de Pablo Escobar bueno total ese pecado nos costó 10 años terminó en que muchos nos tocó irnos del país a muchos periodistas sobre todo el periódico mi hermana que estaba en ese momento también periodista haciendo otra información tratando de hacer un documental de la televisión inglesa un documental que yo tenía que hacer pero no podía hacer porque estaba por fuera yo le dije que ella saliera de un sitio donde estaba haciendo otras cosas que de fuera hacer esto y en una de las tantas masacres que sucedieron en Colombia impunes todavía fue asesinada fue asesinada con un grupo de campesinos y fue asesinada como miles miles de periodistas que fueron asesinados en la década del 90 la mayoría de esas masacres siguen impunes ¿qué es lo que yo hice? pues yo seguí trabajando como periodista pero si les voy a ser sincera siempre tenía este dolor profundo de saber cómo poder yo ser periodista siendo víctima es que ese es un drama que yo les quiero decir que no es muy fácil de dilucidar y yo creo que tiene que ver mucho con la sociedad y la manera como las mujeres estamos haciendo hoy ese gran cambio en Colombia a través de esos procesos absurdos que nos pasaron y que de alguna manera estamos encontrando un camino hacia la reconciliación es increíble que en Colombia las periodistas seamos las que estamos realmente abriendo esas tratando de abrir como cuando uno cocina yo cocino cocino las cuando uno abre una cebolla uno empieza y le quita una capa la otra la otra la otra capa hasta que uno llega a lo profundo que es lo que más duele porque es lo que más lo hace llorar a uno bueno pues eso estamos haciendo en Colombia y yo creo que ha sido un proceso interesante que no lo hubiéramos podido hacer si no entendemos lo que nos pasó y cuando yo me di cuenta que yo no podía seguir escribiendo que yo no podía seguir siendo periodista que yo no podía seguir haciendo lo que yo hacía si no entendía qué era lo que me había pasado a mí porque como no teníamos justicia pues inicié una cosa que hacemos todas las víctimas en el mundo que son lo aprendí de muchas otras que hacen eso lo hicieron en Irlanda lo hacen se llama un viaje un viaje que hace uno al interior de uno es la única manera que tenemos y era la única forma que teníamos porque no había ayuda del Estado y de nada y en el caso mío terminó en un libro en otro libro en donde recojo la masacre de mi hermana me cuesta un dolor profundo entender porque volver una de las cosas que aprendí es el significado de las palabras dolor el significado de las palabras como empatía son significados profundos que tienen un valor increíble cuando uno hace un proceso tan doloroso pero me tocó hacerlo ¿para qué? para poder seguir ejerciendo como periodista y no solamente me tocó a mí sino le tocó a mucha gente y sobre todo mujeres en Colombia como les digo ellas son las que somos nosotros las que estamos liderando toda este digamos una cantidad de fuerzas que se están uniendo finalmente en Colombia una de las cosas que aprendí es que el miedo el miedo del cual también habla tanto George Orwell ¿no es verdad? y que no sabía cómo yo definir el miedo que uno siente en este trabajo tan complicado lo importante del miedo no es no sentirlo sino no dejarse llevar por él o sea yo estaba a mí me daba vergüenza porque me daba miedo me daba miedo hacer cosas me daba miedo ya no tengo miedo pero cuando uno digamos entiende que el miedo lo que estaba haciendo era que lo congelaba y lo volvía preso de sus propios digamos delirios yo creo que es un paso muy importante o por lo menos para mí fue un paso importante es difícil de explicar esto porque yo nunca lo había explicado pero me parece interesante porque en el fondo es un proceso que no solamente hecho yo sino es un proceso que se ha venido dando en la sociedad colombiana lo cierto es que yo ahora no me avergüenzo de nada porque una de las cosas que a uno le da tristeza de todo esto es que cuando uno es víctima uno se avergüenza la sociedad lo avergüenza a uno yo ya no me avergüenzo de nada de lo que me pasó entendí lo que me pasó y por eso estamos digamos que coincide esto con todo el proceso de paz que tiene un tema muy complicado muy complicado que sobre todo cuando yo vengo a países como Uruguay o como Chile o como Argentina yo tengo una amiga que me dice que es el colmo lo que ustedes están haciendo en Colombia y dice ¿por qué? nosotros nos estamos sentando todos quiero decir todas las víctimas para hablar con lo que se llamaban los victimarios pero no solamente para hablar sino a hacer una nueva justicia transicional esa justicia transicional que la quieren destruir los que no les gusta el acuerdo de paz los que están en el gobierno resulta que nos ha dado la posibilidad de que por primera vez después de la cierre del conflicto nos sentemos todos los que mataron los que no los que fueron sus víctimas a sentarnos a discutir y de pronto a solucionar las cosas de una manera distinta no con cárcel esa es la apuesta que se está haciendo en Colombia y esa es una apuesta que yo personalmente estoy haciendo pero porque me preparé para hacerlo hay muchísimas víctimas en Colombia les quiero decir que todavía no quieren esa apuesta no quieren sentarse con su gente con la gente que les hizo daño no quieren sino verlos en la cárcel y no quieren verdad quieren cárcel y sabe que yo he aprendido también a que esas voces son tan legítimas como las que uno puede haber obtenido a lo largo de esta experiencia no es fácil o sea el periodismo no es el periodismo visto así yo siempre yo siempre pensaba que el periodismo para poder ser buen periodista uno tiene que ser buena persona eso lo dijo otro periodista que no me acuerdo cuál era Kapuscinski que era mala persona que era un bodrio de tipo ni siquiera pagaba los impuestos pero yo sí creo que que la condición humana es fundamental para un buen periodista o sea y a ese es digamos a esa conclusión es la que yo he llegado un periodista que no sienta un periodista que no entienda que no tenga empatía en este mundo de las redes un periodista que no tenga convicciones profundas para poder llegar a desarrollar su periodismo es un periodista que va a desaparecer y eso lo tengo yo claro y por eso me gustan las redes yo no soy una persona que dice se acabaron los medios se acabaron los periodistas porque las redes vinieron y llegaron las fec no señor yo creo que por primera vez si yo fuera periodista yo ya soy muy vieja pero si yo tuviera 25 años estaría en el mejor momento de mejor dicho de de mi carrera como periodista porque tendría todo por hacer por reinventarme hay muchas cosas de este periodismo que no sirven que no sirvieron ya y cosas que cargamos desgraciadamente que no nos servían es la verdad y eso se está yendo lo que está quedando es la pepa y esa pepa la tenemos ahora en bruto y podemos hacer y reinventarnos eso nunca había pasado y yo creo que es una oportunidad de oro y ¿por qué lo digo? porque fíjese es cierto a mí ahora también a todos nos amenazan en las redes sociales en Colombia eso se está volviendo un complique y una dificultad para poder ejercer el periodismo yo tuve la última confrontación con una persona que me hizo una amenaza más o menos me sacó en un twitter diciendo que yo lo que debían hacer conmigo era violarme colgarme después de violada en la plaza de Bolívar para que me mataran con una sierra que es la que se usa en Colombia para matar a los para tumbar los árboles y matar a la gente con una sierra no sino con una motosierra perdón que hice yo todas las demás periodistas que estaban ahí metidas decidieron demandar y llegar hasta los estrados judiciales y yo le propuse al señor era un señor le dije ¿sabe qué? yo no lo conozco a usted pero si usted es capaz de decirme por qué lo hizo usted no me conoce usted por qué dice que yo a que a mí me tienen que violar le propongo si usted es capaz de decirme por qué lo hizo y sentir que de verdad la embarró y cometió una cosa horrible conmigo yo hago un pacto con usted y no lo demando pero lo que me interesa es que yo quiero saber es por qué usted que no me conoce por qué quiere que yo verme muerta no entiendo yo quiero entrar en su mente para saber qué fue lo que le produjo bueno me acaba de llegar la carta de él y la carta le costó más trabajo a él hacer la carta que yo pedírsela yo creo que en el fondo es lo que más me impresionó es un señor que tiene 65 años que tiene toda la plata del mundo que no me conoce y que le costó trabajo sentirse se dio cuenta que era un absurdo lo que estaba haciendo y que lo que hizo fue movido por las redes no sé si esa es la manera de encontrar nuevas historias o si esa es la manera en que me tocó a mí hacerlo pero la verdad cada vez me interesa mucho más esa parte digamos humana del periodismo y que tiene que ver también con el por qué se hacen y se suceden las cosas no solamente en Colombia sino en todos los países la condición humana yo creo que es lo más lo más importante para hacer periodismo y termino con eso con una reflexión en que finalmente yo creo que el periodismo Gabo no tenía razón yo creo que el periodismo es realmente como yo lo ejerzo es casi que que la vida o sea a mí me costó la vida y yo considero que el periodismo bien ejercido es casi como la vida misma es tiene que ver con con el dolor que uno siente por la desigualdad tiene que ver con el dolor que uno siente por cuando las cosas son injustas cuando hay corrupción y yo felicito que en mi país por lo menos hayamos salido de esta guerra y nos podamos nosotros ahora comenzar a hacer lo que yo algún día quise hacer cuando hace 50 años o 40 años no mentira pero hace por lo menos 30 años quise ser periodista que era investigar yo investigar yo lo que me envolví fue una sobreviviente tratando de mirar qué era lo que nos estaba pasando y evitar que nos mataran más pero ahora con el proceso de paz y sin las FARC tenemos la posibilidad de volvernos un país más normal un país que pueda mirar temas como la corrupción el caso Odebrecht el caso de Panama Papers y poder entrar en sintonía con Argentina y de pronto crear cosas más importantes en temas que tengan que ver con perspectiva de género que de hecho pues ya está ya está ya está saliendo una de las cosas tristes que pasó es que en toda la negociación del proceso de paz y eso fue una de las grandes recriminaciones que hicimos fue precisamente eso no hubo ninguna mujer ni por parte de las FARC ni por parte del gobierno que fuera digamos parte de los negociadores solamente una al final que fue la ministra de la ministra de relaciones exteriores pero para finalizar un descubrimiento hemos descubierto después de de tantos años de guerra que en las FARC también hubo vejaciones profundas delitos sexuales y no solamente en las FARC en los paramilitares estamos empezando a ver todo lo que le pasó a la mujer en la guerra y para eso termino con un episodio muy impresionante que que me tocó a mí hacer y hacer la crónica como periodista como resultado del acuerdo de paz se decidió que se iba a hacer un gran monumento para conmemorar el acuerdo y las FARC pensaron siempre hacer un monumento como decir una especie de gran homenaje a la guerra y al etos guerrillero machista en fin y Dori Salcedo que es una gran gran digamos artista colombiana que le clavó una grieta en el tape model para mostrar también el dolor y la cicatriz que se produce cuando hay una guerra y que todavía queda ahí impresa en ese tape model todavía tienen eso como un granito ella decidió que no iba a ser un monumento sino que iba a ser un contramonumento con las armas que se entregaron por parte de las FARC las FARC inmediatamente dijo pero como así como así que usted no va a hacer un monumento sino un contramonumento Doris respondió si voy a hacer un contramonumento yo no quiero hacerle pleitesía a la guerra ni exaltar a la guerra ni al combatiente yo lo que quiero hacer es un 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 contramonumento que hable de las víctimas y no solamente lo hizo así sino que llamó a unas víctimas específicas a las mujeres víctimas de violencia sexual que en el país en la guerra no solamente son de las FARC de las FARC de muchos otros llegaron a martillar la idea la idea era poner el piso o sea volver el piso utilizar todo el metal diluido como el piso sobre la cual se podría digamos edificar un museo que ya está hoy para una nueva Colombia pero claro cuando llegaron estas mujeres y empezaron a martillar empezaron a martillar una dos tres cuatro y empezaron a llorar y a entender lo que les había pasado eso todo está filmado muchas mujeres de las FARC se molestaron les pareció indigno eso que después de ellos haber entregado las armas tuvieran que caminar sobre ellas y tenían razón y también tenían razón y también tenían razón y lo que es increíble es que después de toda esta discusión se encontraron todos o nos encontramos todos en el fondo en esta gran inauguración donde finalmente las FARC y las mujeres decidieron con lágrimas en los ojos llegar ese día y pisar ese piso les costó un trabajo horrible pero fueron y lo hicieron lo mismo los jefes de las FARC lo mismo el ejército que dio permitió que eso se produjera y realmente lo que sucedió fue que lo que ocurrió es que el monumento lo que plantea es digamos es un contramonamento contra la guerra contra el etos de la guerra que es profundamente machista bien podemos ir terminando gracias María Jimena aplausos